...la virtud de la Universidad Nacional de Luis Aramita, a la vez formada en el 2017 de 2012. Asimismo, con acuación de la penaria, los candidatos a vicerectores de nuestra universidad. Para ello, invito a que pueda pasar a la doctora de la Universidad Nacional de San Luis Aramita, y a la doctora de la Universidad Nacional de San Luis Aramita, candidata a la vicepresidenta de la Universidad Nacional de San Luis Aramita. Asimismo, invito como candidato a vicerector al doctor Martín Alarcón Quise. Doctor Martín Alarcón Quise, candidato a la Universidad Nacional de San Luis Aramita. A ver, para ello, pedir un aplauso para la plancha propuesta, las bases para la presentación de los candidatos al reto de los vicerectores. Queda confundida de no haber opinión. Entonces, queda establecida por aclamación la plancha que no representará en estas elecciones, el primero de septiembre. Esperamos el triunfo así, contundente, integrada para el rector, al doctor Anselmo Magallanes Carrillo, y vicerectores, la doctora Cela Sarabia Vian, y el doctor Martín Alarcón Quise, para quienes pedimos un fuerte aplauso. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.